De Barbosa las cosas cambiaron sustancialmente, a partir del mes de agosto nosotros estamos trabajando ya en la mano con el gobierno del estado. Yo lo dije un año con cuatro gobernadores, no fue sencillo para los municipios, no solamente para San Pedro y Churula, en general unos padecieron más que otros, por eso tuvimos que ser muy creativos y buscar los recursos propios, tener el soporte para poder mantener los programas sociales activos. Nosotros mantuvimos el programa de regreso a clases, mantuvimos todos los programas de apoyo saludable, el CRI que está trabajando, la farmacia DIV que es un programa nuevo, el Mercadiv que está trabajando con un gran éxito, así que tuvimos que ser muy creativos y yo espero que en los próximos 365 días, ya con Barbosa como gobernador, tengamos un mucho mejor futuro para San Pedro y Churula. ¿Qué tal tus clientes mencionaban en el hospital y también apelan? El hospital y el penal, para nosotros son dos pendientes importantes, yo no voy a quitar el dedo del renglón y vamos a pedirle... Pedirle...